Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo que ha de venir como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y con preparación doctrinal. Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos buscarán maestros que les halaguen el oído. Se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos, pero tú estate siempre alerta. Soporta con paciencia los sufrimientos, predica el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. El momento de mi partida está muy cerca. He combatido el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe. Solo me queda recibir la corona merecida, que en el último día me dará el Señor, justo Juez. Y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida. Mi boca contará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas, no me abandones. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo en cambio seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Mi boca contará tu salvación, Señor. Proclamaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Y yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca contará tu salvación, Señor. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús les decía en sus enseñanzas Guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre echó dos moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos Porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios más allá De su pobreza echó todo el sustento que tenía y el deslizante que tenía y el deslizante que tenía y el deslizante que tenía